Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Isabela Vivas, soy estudiante de último año de Derecho y hoy vamos a ver mecanismos de participación ciudadana, vamos a ver también los medios por los cuales podemos hacer valer nuestros derechos fundamentales que también salen en el ICPES y los estados de excepción, pero muy someramente porque el tema principal es mecanismo de participación ciudadana. Entonces voy a compartirles pantalla, ya les comparto. Listo. Entonces, si tienen alguna pregunta la van haciendo, alzan la mano o me interrumpen, no tengo ningún problema y allí vamos conversando. Listo. Bueno, antes de pasar a ver qué es los mecanismos de participación ciudadana, no sé si a alguno le gustaría o entre varios construir entre nosotros aquí en la clase, qué es un mecanismo de participación ciudadana. Construir un concepto, construir un concepto para que vayamos como retroalimentándonos. No sé si a alguien le gustaría participar y dar su opinión de qué es. Si quieren pueden escribir por el chat, yo los leo o si quieren pueden abrir su micrófono. Y los mecanismos de participación ciudadana son los mecanismos, valga la redundancia, que el pueblo ejerce para su serenía, o sea, para mantener la democracia en un país. Exactamente, democracia es la palabra clave en los mecanismos de participación ciudadana. Gracias, Paula. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, como lo decía Paula, los mecanismos de participación ciudadana, bueno, aquí tenemos, un momento, listo. Aquí tenemos dos, como dos cosas importantes que debemos tener en cuenta al momento de hablar de participación ciudadana. Lo primero es que materializa el derecho fundamental a la participación democrática, como muy bien lo decía Paula, y dos, permite la intervención de los ciudadanos para la conformación, ejercicio y control del poder político. Esos mecanismos de participación están de los artículos 113 en adelante de la constitución política, para que lo jeen si quieren. Y esto, ¿por qué se da? Lo de la participación democrática y la intervención de todos nosotros para el control político. Porque la constitución, como es de Bella, nos da esa facultad, en el artículo tercero de la constitución, de que el pueblo es el soberano. Es decir, el pueblo es el que manda y, por lo tanto, deben hacer valer lo que nosotros decidamos como colectivo o como pueblo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna, algún aporte, alguna inquietud? ¿Por qué hay tantas trabas burocráticas, digamos, respecto a hacer como participación ciudadana, en ese caso? Eso ya es más político, eso ya no es tanto como... Porque la constitución nos da todas las herramientas, y tienes razón, hay mucha burocracia, pero eso ya es más político, ¿no? ¿Cómo funciona el gobierno de turno? Lastimosamente, al gobierno de turno no le gusta mucho que el pueblo participe activamente. Entonces, por eso hay muchas trabas, hay mucha burocracia, o simplemente como que no le ponen cuidado, por decirlo de alguna manera, al que nosotros participemos. Entonces, eso es ya básicamente por los gobiernos de turno, ya cosas muy políticas. ¿Alguna otra pregunta? Y no sé si le haya quedado claro a Fabio, o pues si pude como más o menos como responder. Una pregunta, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, Laura, dime. ¿De qué se trata la soberanía de un pueblo? La soberanía es básicamente el poder. Soberanía es que, por ejemplo, la soberanía del rey, que el rey tiene el poder. En este caso, el artículo tercero de la constitución dice la soberanía del pueblo, en este caso el poder del pueblo. Es decir que nosotros somos los que mandamos porque escogemos a quienes nos van a representar, ya sea en presidencia, en gobernación, en alcaldía, en consejo, en asamblea. Eso es básicamente el poder del pueblo. ¿Puedo responder a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Dale. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos seguir. Ah, voy a mirar el chat un momentico. Listo. Ah, que habían dado también definiciones sobre los mecanismos. Listo, sigamos entonces. No me quiere dejar pasar. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Son siete, entonces aquí vamos a ver tres, y en la siguiente diapositiva vamos a ver los últimos cuatro. Entonces, el plebiscito es uno de los mecanismos de participación ciudadana que aparece en el artículo 103 de la constitución. Lo convoca exclusivamente el presidente de la república, es decir, que el pueblo, en este caso, no puede convocar a un plebiscito, sino solamente al presidente de la república. ¿Por qué o para qué lo hace o con qué finalidad? O sea, ¿para qué apoyo rechace una decisión del presidente? Pero esa decisión del presidente, ojo aquí, no debe estar plasmada en una ley. Porque si ya está plasmada en una ley, entonces ya sería referendo, que ahorita lo vamos a ver. Esa decisión del presidente no puede ser plasmada en la ley para que él, pues, convoque al plebiscito. Es como, por ejemplo, los acuerdos de paz en Colombia. Cuando él le preguntó al pueblo si querían o no hacer un acuerdo de paz, ese acuerdo de paz no estaba regulado todavía porque estaba en proceso de realización. Entonces, como les venía diciendo, el plebiscito lo hace el presidente para que él consulte una decisión que tomó, pero que no está en la ley. Como les venía diciendo, por ejemplo, los acuerdos de paz, él nos preguntó si queríamos o no hacerlo. Lo podía hacer, pues, porque no estaba en ninguna ley y no es de carácter vinculante la decisión que tomó el pueblo. Ustedes vieron que ganó el no en el plebiscito, pero aún así se hizo el acuerdo de paz. No es vinculante la decisión, simplemente es como una opinión. Usted sabe que las opiniones no son obligatorias. Asimismo, es el plebiscito. Los requisitos del plebiscito. Claramente el plebiscito tiene unas formalidades. El presidente, junto con el apoyo de todos los ministros, va y solicita al Congreso, pues, o les informa que va a hacer un plebiscito y si al Congreso, si ni la Cámara de Representantes y el Senado no se oponen, lo puede hacer. Ese plebiscito no puede estar o no puede coincidir con otra elección. Por ejemplo, que el plebiscito del presidente lo haya, haya decidido hacerlo para el día de la elección de los gobernadores y alcaldes. Entonces, no puede hacerlo, sino que tiene que hacerlo en una fecha completamente como independiente. Bueno, esto ya, como les dije, es una decisión del presidente que aún no está en un texto normativo, sino que es algo que él está realizando, que no está legalizando. Y el plebiscito no puede preguntar o no puede tratar sobre la duración de su mandato o sobre la modificación de la Constitución, porque ya hoy en día vendría siendo el referente, que eso ya lo vamos a ver. ¿Hasta allí alguna pregunta les ha quedado claro o no hay claridad? Bueno, ustedes me dicen. Tengo una pregunta. Dime, Fabio. A ver, yo recuerdo que en el plebiscito del Acuerdo de Paz se metieron los partidos políticos. O sea, sí, no, no, sí, este, ¿por qué, por qué, por qué, por qué entre ellos lo promovieron? O sea, ¿por qué promovieron entre ellos el sí o el no? En vez de dejar que la gente, o sea, o sea, es, o sea, en vez de que la gente se haga, bueno, se haga un criterio frente a eso. Sí, ya, ya te entendí. Eso es como. O sea, y, espera, y, este, ¿podría llegar, digamos, podríamos llegar nosotros a decir, este, hoy no queremos, este, partidos políticos diciendo lo que debemos hacer, sino más bien, o sea, en este tipo de casos, este, como que el mismo, o sea, como que prohibir a estos partidos a que, a que, a que sean como promovidores de esto, sino el mismo pueblo, como por ejemplo, Preycifes al Barrio? Licea, ya entendí tu pregunta, tranquilo, no te preocupes, ya te entendí. Eso es como una, una elección a presidente o a senado, eso es igualito, solo que con una diferente, una diferente finalidad, ¿no? Es igualito, los partidos políticos o las personas libremente, porque eso es un derecho, libremente pueden promover de manera colectiva el por qué el sí o por qué el no. Obviamente hay unos límites, por ejemplo, que no, no vayan a manipular ni nada de esas cosas ya como más por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera, pero sí lo pueden hacer, pues, sí, como tú dices, a veces controlan mucho a la gente de sí y no, y como ese acorralamiento, pero eso es completamente válido, es completamente válido apoyar de manera colectiva y a viva voz del por qué el sí, el por qué el no. No sé si te haya quedado claro o no. Sí, sí me quedó claro. Listo. ¿Alguien más, alguna otra pregunta o seguimos? Por aquí en el chat dicen que te ha dado claro. Ok, listo, gracias Liz. Entonces vamos con el voto, que es el mecanismo de participación, pues, algunos dicen por excelencia o de los más antiguos, que es como ya sabemos que la ciudadanía escoge a candidatos para algunos cargos públicos individuales, como lo son presidente, gobernador, alcalde y ediles, y para algunos cargos de corporaciones. Las corporaciones son los cargos de elección popular que tienen varias personas, que son como colegiados, les llaman, que son el Congreso, que es Senado y Cámara, la Asamblea Departamental, los diputados y los consejos municipales. ¿Quién lo convoca? Bueno, esto ya es como algo más, algo macro, porque desde hace, desde los años 1800, pues, se viene como evolucionando este derecho al voto, porque ustedes saben que primero solo podían votar los hombres privilegiados, de 21 años, que en ese tiempo era la mayoría de edad para las personas. Luego, luego los analfabetas podían votar, luego las mujeres, la primera mujer que votó fue la esposa del expresidente Rojas Pinilla. Entonces, eso sí, ya es un poco más de historia, un poco más. Pero el voto, pues, obviamente eso lo manejan entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Bueno, los requisitos que están aquí en el voto son, pues, los requisitos para todos los mecanismos de participación ciudadana, o para la mayoría, que ser mayor de 18 años, con cédula legalmente obtenida y ser ciudadano colombiano. Tener la cédula inscrita en el lugar más cercano, pues, a la vivienda, ese proceso inicia con la Registraduría, bueno. Y, bueno, aquí dice que los requisitos del voto, estos dos, son los básicos para todo el plebiscito, o todos los que se necesiten, pues, de una votación formal. ¿Alguna pregunta sobre el voto o todo bien? O seguimos. Yo ya tengo una pregunta. Dime, Paula. Las personas que tienen residencia colombiana o tienen documento aquí de Colombia, si van a mantener, para gente extranjera que se radica en Colombia, ¿puede votar? No. Solamente los ciudadanos, pero si no estoy mal, los ciudadanos no pueden, colombianos, ciudadanos, que tienen la ciudadanía, pero que son extranjeros, no pueden votar por presidencia, solamente por gobernación y alcaldía. Ah, ok, gracias. Dale, ¿alguna otra pregunta o seguimos? Listo. ¿Quién? ¿Quién me habló? Listo, dime. Sí, claro, eso ya tiene que ver, creo que con los consulados, ya hacen como todo el operativo, pues, para que ellos desde allá puedan votar acá. Ah, ok, gracias. Sí, dime, Natalie. ¿Una persona con contraseña puede votar? No, 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 no puede votar, ya debe tener la cédula legalmente obtenida, o sea, ya tiene que tenerla en la mano. A mí me pasó, a mí me dolió un poco porque cuando cumplí los 18, en ese entonces eran votaciones para presidencia y legislativo, congresistas. Yo ya tenía los 18, pero por tener contraseña precisamente y no la cédula, claramente no podía votar, entonces ya debe tener sí o sí la cédula. Ok, gracias. Dale. En general, antes de las elecciones, vuelan para hacer que todas esas contraseñas, todos los que tienen contraseñas, salgan con cédula lo más rápido posible. En esa época es donde más rápido te sacan las cédulas. Exactamente, las registradurías se ponen así, súper diligentes con esas expediciones de cédulas. Bueno, seguimos entonces, si no hay otra pregunta, seguimos entonces con el referendo. Bueno, el referendo es principalmente, creo que alguien escribió en el chat. Sí, están preguntando que si una persona con discapacidad puede votar. Sí, claro, es obligación del Estado garantizar que las personas con discapacidades puedan votar. Por ejemplo, los invidentes, entonces el sistema braille, pues para que ellos puedan votar. Si son de discapacidades físicas, obviamente los lugares donde de votación deben tener las instalaciones adecuadas, pues para que ese tipo de personas puedan votar. En fin, hay diferentes mecanismos que el Estado debe adoptar o emplear para que las personas con discapacidad puedan votar. Obviamente, pues habrán discapacidades ya muy... que definitivamente no se pueda, entonces ahí pues no. Pero pues sí, claro, el Estado debe velar porque todos puedan votar. Bueno, entonces sigamos con el referendo. Bueno, el referendo sirve principalmente para reformar la Constitución, es una de las formas de reformar la Constitución, principalmente. Espera un momento. ¿El referendo es la reforma de una ley? Sí, señorita. Reforma de una ley es para aprobar o desaprobar un proyecto de ley, que es una ley en trámite, una ley ya realizada, que digamos la quieran reformar o quieran pues como aprobarla o desaprobarla. Y también a nivel constitucional. Por eso les decía que el referendo es uno de los mecanismos de reforma de la Constitución, ya sea o constitucional o legal, también para la segregación de un municipio. Bueno, hay varias, aquí están. Este material igual esto les va a llegar a ustedes si es que ya no está en el drive. Pero sí, es para aprobar o desaprobar reformas constitucionales o legales o proyectos de ley. Esto, ¿quién lo puede convocar? Lo puede convocar cualquier ciudadano, organización social, o sea, listo, la ciudadanía como tal, puede convocarlo. Los requisitos, importantes requisitos aquí. Los ciudadanos que van a convocarlo deben ser al menos el 10% del censo electoral del municipio, departamento o nación, porque esto puede ser a nivel local, regional o nacional. ¿Qué es el censo electoral? Son las personas que pueden votar en determinada región. Por ejemplo, que en Cali, pues, voy a dejar un número loco porque no sé, por ejemplo, que en Cali las personas que puedan votar sean 15.000. Dato loco. Y entonces el 10% de esa cantidad de personas deben apoyar ese referendo para que pueda darse trámite al mismo. Entonces ya la registraduría va a decirles a esas personas cuántas firmas deben recoger para que el referendo ya sea como un hecho. Esa es la información sobre el referendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para la reforma tributaria, ¿qué van a hacer, no? El referendo creo que no. No recuerdo si se alcanzó a realizar o no el referendo, pero no, creo que no. Sí podría hacerse para una reforma tributaria porque ese era un proyecto de ley, pero no sé, creo que no se alcanzó a realizar. Ah, ya. O sea, era un proyecto de ley y terminó el proyecto de ley. Exactamente. Pero como, pues, por presión, pero, pues, jurídicamente, por decir, o políticamente, ya fue después el mismo gobierno quien la retiró. Entonces, pues, ya no sé. Por acá hay otras preguntas, Isa. Dime, dime, dime. En el chat hay preguntas. El referendo, ¿cómo se puede hacer? ¿Desde qué causas? Esa es una. Bueno, ¿desde qué causas? Pueden ser muy diversas. Por ejemplo, la situación que nos planteaba Fabio, por ejemplo, la reforma tributaria. Eso siempre va, la reforma tributaria es una, es un, eso es una, en el momento en que la retiraron era un proyecto de ley. Pues hubieran podido hacer un referendo o por otra ley en la cual, digamos, sea muy, no sé, muy sonada, muy controvertida. Y también pueden hacer un referendo o al momento de reformar la Constitución en aspectos importantísimos de la Constitución. También puede hacerse. Esas son cosas ya muy, pues, muy diversas, muy subjetivas, que pueden ser muchas. Perfecto. Acá hay otra y dice, ¿el referendo lo puede convocar el presidente? El referendo lo puede convocar el presidente. Sí, lo puede, lo puede convocar, pues, no, pues, no legalmente, sino como incitar al pueblo a que lo convoque. Exacto, porque si no ya sería. Como decirle, el presidente decirle al. Ajá, exactamente. Exacto, el presidente puede decir fácilmente, puede incitar al pueblo, miren que, digamos, la reformar tal cosa, la Constitución puede traer tal y tal beneficio, entonces el pueblo se va a animar y el pueblo es el que lo, pero puede incitarlo el presidente. Hay otra pregunta y dice, ¿en el referendo el ciudadano debe tener más de 18 años? Para todo tipo de votación que se necesite urnas y todo eso, para todos, para el plebiscito, para el voto, para el referendo, todos necesitan ser mayor de 18 años, excepto para los consejos de juventudes. Ahí sí pueden votar a partir de los 14 años, que de hecho ya están haciendo todas las diligencias para que puedan realizarse este año los consejos de juventudes, eso es lo único, pero del resto mayor de 18 años. Acá, no sé si esto, yo creo que esto es más bien como un comentario, dice, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un referendo para reformar la Constitución y que lo reeligieran. Sí, él no lo hizo, pero sí lo... Lo incentivo. Pues lo, lo, exacto, lo incentivo. Bueno, acá dice, ¿por qué el plebiscito no lo puede convocar la ciudadanía? A lo que me refiero es a la ciudadanía, ¿qué? A lo que me refiero es la ciudadanía porque no puede preguntar para poner algo que no está en la Constitución. Yo creo que se refiere... ¿Por qué para...? Ok, ya, dale. No, dale, dale, listo, dale. No, que... Pues como dándole sentido a la pregunta, es como... Para eso nosotros nombramos pues como un congreso, y tenemos como la distribución, diferente distribución de poderes, ¿no? Nosotros tenemos la distribución de poderes y le damos la potestad al Poder Ejecutivo para que realice todo este proceso. Pero bueno, igual Isa no sé si responda eso un poquito mejor. Porque, pues para eso hay otros mecanismos. Este lo usa exclusivamente el presidente para preguntarle a la gente, que vea, yo tomé esta decisión, ustedes están de acuerdo o no, y es una opinión. Pero hay otros mecanismos que sí lo incentiva el pueblo para... Por ejemplo, está el referendo, que eso ya es para leyes y todo lo demás. Ahora vamos a ver otros que también los incentiva la ciudadanía con fines similares. Yo tengo una pregunta, una duda. En cuanto al referendo, ¿cómo puede la ciudadanía solicitarla? O sea, digamos que estamos... Hay muchas personas en contra de algo. ¿Se piden firma? ¿Se va ante aquí el gobernador, el alcalde? ¿Cómo es el trámite? Registraduría. Las personas deben ir primeramente a la registraduría y la registraduría les va a decir, vea, ustedes tienen que recoger tales firmas, tantas firmas, para que se pueda hacer toda la, pues como toda la logística y todo lo que debe hacerse para poder hacer el referendo. Eso es, básicamente. Yo no sé si esa me corrige, pero tengo entendido que para hacer o aprobar leyes, eso tiene que pasar por congreso, ¿sí? Y tiene que ser generalmente un congresista el que presente esos proyectos de ley. Si uno ya como ciudadano tiene una iniciativa y tú no te puedes poner, pues como en contacto con algún congresista o algo así, lo que deberías de hacer es tener un porcentaje de la población altísimo que te dé más o menos como para, no sé, creo que no recuerdo bien como un, yo sé, un porcentaje, no recuerdo cuántos. La iniciativa, ajá, eso se llama. Ajá, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. Eso se llama iniciativa popular, iniciativa legislativa popular, ahorita lo vamos a ver. Exacto. Y ya con ese porcentaje te puedes hacer ese proceso, pues solamente como para... Exactamente. Y bueno, acá... Y gracias, sí. En caso de que no tengas cédula, ¿puedo botar tu otra sede? Ya dijimos que no. ¿Se puede volver a darse en Colombia que se reelija un presidente o ya no? Pregúntale. Puede, si alguien incita o incentiva, mejor, un referendo para reformar la Constitución en ese sentido de que se reelija presidencia, sí, porque en ese momento no se puede. La Constitución dice que no. Pero se puede hacer un referendo y la gente decidirá si se reelige presidencia o no. Por medio de un referendo se hace, porque por el referendo es una de las formas para reformar la Constitución. Bueno, dice, ¿cuál es el medio por el cual se puede hacer un referendo? ¿Qué pasaría si se unen las tres ramas del poder? ¿Que si sería una dictadura o no? Listo. Estas son todas las preguntas. Sí, sí, yo creo que sí sería una dictadura, porque no. Por ejemplo, imagínate que la rama judicial, que es la que es el más imparcial de las tres, se une al eje ejecutivo, el legislativo, no. Ahí quedamos. Volveríamos a ser como una monarquía, ¿no? Que era lo que teníamos antes de tener la democracia, que eran simplemente monarquías y todo el poder lo ostentaba pues solo el rey y la reina. Exactamente. No sería un caos. ¿Alguna otra pregunta? No, pero que ya no hay más preguntas en el chat. Ok, Liza. Gracias. Entonces, ahora sigamos con el Cabildo Abierto. Ay, perdón. Con el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto es una reunión pública que se hace ya sea a nivel local o a nivel regional. De por sí siempre lo hacen a nivel local, en donde los ciudadanos pueden discutir de manera libre, literal, eso es, a veces, muchas veces lo hacen al aire libre, para cuestionar, ya sea la actuación de algún concejal, pero la mayoría de veces lo hacen es con alcaldes. Siempre los ciudadanos le hacen preguntas porque es como una rendición de cuentas popular, algo así. Entonces, ¿qué se debe hacer para, o quién lo convoca? Los ciudadanos, que debe ser el 5% del censo electoral, como ya lo explicamos, del municipio o la localidad donde se va a hacer el Cabildo Abierto. Como ya lo había dicho, el Cabildo Abierto siempre para discutir sobre asuntos que afectan a la comunidad, por ejemplo, que ustedes citen al alcalde o al gobernador, pues, por ejemplo, en el Valle del Cauca o en Cali, él tiene la obligación de ir, obviamente, y ahí los ciudadanos tienen la oportunidad de preguntarle, pues, mire, tenemos tal situación, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? Pueden preguntarle sobre la inversión en esa problemática, por qué no se ha invertido, o si se invirtió o por qué se invirtió mal, bueno, eso es básicamente como una rendición de cuentas popular, le diría yo. Y solo es para municipios o localidades, sí, yo decía, sí, aquí lo hacen principalmente para alcaldes. ¿Alguna pregunta acerca del Cabildo Abierto? ¿Alguna pregunta acerca del Cabildo Abierto? de los apellidos, sí, se aprobó. Por ejemplo, hay una ley sobre la eutanasia, también hay en el Congreso, que la está incentivando un representante a Cámara también, bueno, en diferentes leyes o proyectos de ley que la incentiva, por lo general, a un congresista. Pero también puede hacerlo el pueblo, claro, nosotros somos soberanos, nosotros podemos hacerlo. Entonces, eso puede hacerlo cualquier ciudadano, cualquier organización. un colectivo, ya sea apolítico o quita ley, los ciudadanos del censo electoral, o si ya es algo territorial, ya sea regional, el 10% del censo electoral de la región. Eso se puede hacer, y pues ya el resto se hace ante la entidad pública competente. ¿Alguna pregunta sobre la iniciativa popular? Mediante esta juega que se eligió la ley de que un mayor de 18 años se podría cambiar los apellidos, el orden. No, esto no fue mediante iniciativa popular, sino que ese lo había colocado como ejemplo de que normalmente es un congresista, ya sea un senador o un representante de la Cámara el que impulsa ese tipo de leyes. Por ejemplo, una representante de la Cámara impulsó esa ley de que el orden de los apellidos ya no es primero el del padre y luego el de la madre obligatoriamente, sino que ya por decisión de ambos ya podían como escoger cuál iba a ser primero y cuál iba a ser el segundo. Por eso había colocado el ejemplo, pero no, no fue por iniciativa popular. Sí, ¿cuál de los dos iba a ser el segundo? Sí, ¿cuál de los dos iba a ser el segundo? Que hable ella. Ok, Jessica creo que fue la que habló ahorita. Pues en mi ciudad hay una problemática, hay empresas de minas de sal y minas de carbón en donde están pues vendiendo todos esos recursos no renovables, pues los ríos se están desviando y tal. Entonces, ¿podría esta iniciativa popular hacer que estas empresas se vayan de aquí, de mi pueblo, o tiene que ser por otros métodos? Podría hacerse una iniciativa popular en la que los ciudadanos digan estamos cansados de la explotación o de lo que estén haciendo en específico las empresas, queremos que esto se regule, se regule de tal forma y de tal otra. Y sí, pues fácilmente podría, pues fácilmente, no en el sentido literal de la palabra, porque pues obviamente eso necesita de logística, de energías, de todo. Pero sí se podía convocar a una iniciativa popular para que regulen eso. Ya es pues una vez regulado, la empresa que no cumpla, ya sanción o, bueno, lo que la ley ya regule, lo que diga la ley. Pero sí, sí se podría hacer. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, ahí estaban preguntando que en dónde sucedía lo de los, lo de la explotación y lo de los páramos. Lo que Fabián nos estaba comentando. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con la revocatoria del mandato. Hasta aquí todo claro, cómo les ha parecido, si han entendido todo claro, todo bien, o alguna recomendación que quieran hacerme. Bueno, aquí estoy para escucharlos. Y si no tienen nada que decir, entonces, pues. Una pregunta. Sí, dime, Daniela. Para la iniciativa popular, ¿se deben recoger firmas? Creo, creo que sí, no estoy completamente segura, pero creo que sí. De por sí, cuando son la ciudadanía solamente la que, o por sí sola la que tiene ese tipo de mecanismos de participación ciudadana, siempre deben recoger firmas, siempre. O cuando son votaciones, los que son independientes, que no tienen, pues, como algún partido, también deben recoger firmas. Entonces, sí, creo que sí, no estoy completamente segura, pero sí, por lo general, sí. Creo que alguien escribió el chat. Ya te ayudo con eso. Un segundito. Bueno, todo claro. En Cundinamarca, la ley anti-vandalismo a través de los mecanismos. ¿Qué? ¿De qué mecanismo se llevó a cabo? La ley anti-vandalismo. Me parece que por medio de ningún mecanismo de participación ciudadana no estoy segura, pero la verdad, por iniciativa popular no fue. Entonces dice, el censo electoral es la cantidad de personas que pueden votar en una ciudad, localidad, etc. A ver, se lo hará. Perfecto. Listo. Ya. Gracias. Ahora vamos a la revocatoria del mandato, que puede convocarlo la ciudadanía, es otra forma de mecanismo de participación, puede convocarlo la ciudadanía. Esto, pues la finalidad del mecanismo es expulsar del cargo, ya sea un alcalde o un gobernador, no sirve para presidencia. Para presidencia esto sí no lo vayan a usar porque no se lo van a recibir. Solamente ya para un gobernador o un alcalde. Bueno, aquí ya están los requisitos. Bueno, eso no debe solicitarse tampoco para corporaciones o colegiados como lo son los concejales, los diputados y pues el presidente que es individual. Bueno, algo súper importante que me pareció bien resaltarlo aquí es que para pedir la revocatoria debe al menos haber pasado un año desde que se posesionó el mandatario. No debe pasar menos. Y se requiere al menos el equivalente al 30% de firmas conforme a los votos del mandatario. Por ejemplo, el mandatario obtuvo 45.000 votos, un dato loco. 45.000 votos. Entonces el 30% de ese 45.000 votos deben al menos recogerlo en firmas para que pueda darse la revocatoria del mandato. No darse pues literal la revocatoria, sino que pueda pues como tramitarse y hacerse pues como todo el proceso. ¿Alguna pregunta acerca de este mecanismo? Profe, ¿por qué la revocatoria no sirve para el cargo del presidente? Eso ya es más, eso ya es por organización de la, eso creo que está en la, sí, sí, está en la constitución y pues al momento de realizarla se decidió así, son como decisiones ya. Profe, una pregunta. Digamos si en dado caso se hace un referendo en el cual, o sea, el referendo sirve para hacer modificaciones a la constitución, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, según el pueblo lo hace y puede cambiar o modificar en el que en la revocatoria del mandato esta también aplique para el presidente, si es posible. Sí, claro, sí, qué inteligente, sí, claro. Puede hacerse y luego revocan al presidente y ya. Sí, entonces, sí, primero hacer el referendo para reformar esa parte de la constitución y luego hacen la revocatoria. Sí, sí puede hacerse, claro, sí, el pueblo puede convocarlo, puede hacerlo y puede modificar esa parte, sí, perfecto. Profe, entonces, ¿no hay ningún mecanismo que revoque al presidente o a los concejales o diputados? No, bueno, respecto de los congresistas, que es el otro cuerpo colegiado y es el único que legisla, porque los concejales y los diputados no legislan, sino que hacen un control político, en lo único que tienen medio de libertad es en asuntos tributarios, porque ya los municipios, los departamentos, manejan diferentes, el tema de la tributación, pero de resto solo control político. Por ejemplo, en el caso de los congresistas, lo que se hace es la moción de censura para poder expulsar al ministro, solamente para, sí, el Congreso hace, pues, es lo de la moción de censura para expulsarse a ministros, pero ya el resto no hay... Toco esperar a que se acabe el mandato. Profe, tengo otra pregunta. Bueno, en dado caso que se llegue a revocar a un mandatario, ¿quién queda en lugar de él en el tiempo que falta de su gobierno? Bueno, en eso sí no estoy segura, pero cuando, digamos, apenas ha transcurrido un año de cuatro, imagínate, tiene que volverse a hacer elecciones, eso sí. Pero cuando ya falta poco, puede quedar algún encargado, si no estoy mal, pero cuando, digamos, se revoca al año, o, digamos, al poco tiempo, pues, de los cuatro años, sí tiene que volverse a hacer todo ese proceso. Gracias, profesora. Listo. Una cosita, para aclarar lo de pronto lo de la revocatoria para presidentes, todos los funcionarios que son elegidos por voto popular, como congresistas, diputados, concejales, presidentes, ninguno de estos se le puede solicitar revocatoria, porque se supone que fueron elegidos por la mayoría, sí, pues, por la mayoría de ciudadanos. Entonces, eso, digamos que de alguna forma los cobija. Lo único que se puede hacer en estos casos es, digamos, que solicitar la renuncia. Es la única forma en la que se podría, pues, ya como ejercer presión, pero, pues, por eso es que estamos, digamos, que de alguna forma actualmente como estamos, ¿no? Entonces, pero sí, es simplemente porque así está diseñada esa parte de la Constitución. Exactamente. Como decía, no recuerdo si fue Alejandra la que preguntó, que dijo que si se podía por medio de un referente, eso me pareció muy inteligente, entonces, sí, podría cambiarse o reformarse esa parte de la Constitución y luego hacen revocatoria. O sea, pero sí, hay cosas que... Y en caso... Ajá, sí, dime, Jessica. Y en caso de que hayan pruebas de que hubo compra de votos, o sea, que hubo corrupción en las elecciones... Eso ya es otro proceso que es... No por medio de ningún mecanismo, sino que eso ya es una demanda, eso ya tiene que ver con la nulidad electoral, que eso es una demanda, eso primero tiene que irse al Consejo Nacional Electoral, luego se demanda ante lo contencioso administrativo. Bueno, eso ya es otro proceso muy aparte, pero sí, sí, pues, si se descubre lo de la compra de votos y eso, ya eso también se puede hacer, pero no es por ningún mecanismo de participación, no. Eso ya se hace, pues, ya una demanda ya más formal de nulidad electoral. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces sigamos ahora con la consulta popular. Bueno, la consulta popular es para hacerle una pregunta al pueblo, que es de trascendencia nacional, algún tema, pues, un ejemplo, pues, algo que siempre, desde hace mucho tiempo, se discute en el país y es un ejemplo del aborto, ¿no? Entonces, que quieran, eso es un tema de trascendencia nacional, porque muchos dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que sí, pero parcialmente. Entonces, puede que por medio de una consulta popular se le pregunte al pueblo si están de acuerdo o no y hagan una pregunta en específico, ¿no? Esto puede convocarlo ya sea la ciudadanía o la autoridad pública, ya sea el presidente, el alcalde o el gobernador, pues, para que el pueblo, pues, se pronuncie al respecto y esa decisión del pueblo es obligatoria, tiene que aplicarse. Bueno, aquí los requisitos. Y una pregunta. Sí, dime. una pregunta. Sí, ajá. Sí, por ejemplo, hay una pregunta que si es la... Creo que se la entrecorta. Sí, se la está escuchando entrecortada. Si quiere que la escriba, ¿no? Para que... Bueno, mientras Jesús creo que lo soluciona, vamos como explicando el resto y ahorita respondemos. Bueno, aquí dice que los requisitos la autoridad pública debe consultar con la corporación correspondiente la viabilidad de la conducta. La corporación, ustedes ya saben que son los colegiados, que son congreso, asamblea departamental y concejales, por ejemplo, que lo quiere hacer la gobernadora del Valle del Cauca, que es donde yo resido, entonces, por eso siempre coloco ejemplos de Cali o del Valle. Por ejemplo, ella quiere hacer una consulta popular sobre algún tema, pues, de trascendencia regional. Entonces, ella tiene que consultarle a la corporación o al cuerpo colegiado, que en este caso son los diputados. Entonces, ella debe consultarle si es viable o no. Si la mayoría de ese cuerpo colegiado dice que no, entonces no se puede hacer. Y así mismo pasa con el... si lo convocara el alcalde o la alcaldesa o, pues, sí, y el presidente. Si la convoca la ciudadanía, se requiere apoyo de al menos el 5% del censo electoral, ya sabemos que es el censo electoral y, como les decía ahora, la decisión del pueblo es obligatoria. No es como en el plebiscito que, ah, sí, ustedes dieron que no, pero igual yo lo hice. No, ya la consulta popular sí tiene que cumplirse lo que dijo el pueblo. Entonces, pues, ya eso es como lo que les tenía que decir de la consulta popular. Ahora, si alguien más tiene alguna pregunta, Jesús puede hacer su pregunta. Sí, esa es la pregunta por el chat y dice lo siguiente, en algún momento, ¿cuál es la diferencia entre plebiscito y consulta popular? Ah, bueno, por acá unos compañeros le respondieron. ¿Leo lo que le respondieron? Y tú. Sí, por favor. Vale. El plebiscito solo lo hace el presidente, en cambio, la consulta popular es obligatoria y se puede hacer por más entes. Y el otro dice que el plebiscito solo puede convocar el presidente y que en cambio la consulta popular lo puede convocar el presidente, el alcalde o el gobernador. Perfecto, no, me encanta. Ahí sé que sí están aprendiendo algo. Listo, no, perfecto, respondieron todo bien, entonces, pues bien. Ya, creo que si no hay más preguntas pienso que no hay más nada que decir porque entre todos no nos estamos respondiendo. Listo, entonces ahora, bueno, primero les vi toda esta información que ojalá pues haya sido de utilidad para ustedes porque así como algunas preguntas son de estrategia, no, que aquí está la respuesta y tal, y hay profes dentro de Preypes para el barrio que están exclusivamente para explicar ese tipo de cosas que ya son un poco más como complejas y ellos son súper expertos en eso y creo que ustedes ya han recibido clase de esos o las van a recibir en caso de que no las hayan recibido. Hay otras preguntas que sí o sí uno tiene que saber algo antes de ir a la prueba como por ejemplo los mecanismos de participación ciudadana. Uno tiene que saber qué es el referendo, para qué sirve, la revocatoria, la iniciativa popular, el voto, todo eso uno ya tiene que saberlo. Entonces, por eso quise como primero darles la información y luego sí irnos como a algunas preguntas. Entonces, pues las preguntas están basadas en el cuadernillo que liberó el ICFES para estudiar. Esa partida creo que sí es de este año, 2021 y pues bueno, ya entre todos ustedes la responden y bueno, ahí vamos conversando. Entonces aquí hay una pregunta que es esta. Esta es como la... Esta sí o sí uno tiene que saber algo al momento de ir a la prueba. Entonces aquí dice la constitución política de Colombia se puede modificar mediante, entonces ya ustedes responden y por favor díganme cuál es... O sea, es imposible que aquí vayan a fallar. Todos están con referéndose. Es la sí. Perfecto, esa pregunta es súper sencilla. El referéndose. Exacto. Esa pregunta es súper sencilla y como les digo son preguntas en las que uno sí o sí uno tiene que saber algo antes de ir a la prueba. Vamos con otra. ¿Alguien me puede ayudar a leer si quiere? Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería promover una reforma a la Ley 100 de 1993 Ley de Seguridad Social para introducir mejoras en esta materia. Para ello presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una iniciativa popular a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. El procedimiento realizado por el ciudadano es... Ahí puedes dejarlo. Gracias. Gracias por ayudarme allí. Ahí puedes dejarlo. Bueno, entonces aquí hay varias cosas. Aquí vemos que alguien, o sea, un ciudadano está inconforme con la Ley de Seguridad Social y quiere por medio de una iniciativa popular, entonces apenas uno vea el mecanismo de participación, el chip se tiene que cambiar al concepto y de lo que es y de todo lo que implica la iniciativa popular. Miren que ahorita no vimos mucha información de cada uno, sino lo más esencial y lo que se necesita para la prueba. ¿No? Entonces ya ustedes saben para qué sirve una iniciativa popular. Entonces aquí, al momento de las respuestas, hay unas que son inviables y otras que son viables. Entonces me gustaría que se tomaran uno o dos minutos para que vean bien la pregunta y algunos me digan cuál ustedes dicen que es, si es viable, si es inviable y el por qué. No me vayan a decir por qué, sino el por qué ustedes creen que es la que ustedes escogieron. Entonces, quien quiera hablar y me diga no es esta por esto y ahí vamos conversando. Bueno, por aquí veo en el chat que algunos ya están respondiendo. Bueno, los que dicen la B, alguno, por favor, dígame por qué. Y los que dicen la C también me argumentan por qué. No sé quién quiera hablar. ¿Quién habló? Yo, Joshua. Sí, ahí te escucho. Yo creería la, pues tendría dos, ¿no? Ahí sé, pero la A la descartaría porque dice, porque la Constitución Política de Colombia establece que un ciudadano no tiene la facultad por sí solo para introducir propuestas de reforma a las leyes colombianas. Eso no lo dice, ¿no? Pues hasta el momento en la información que nos ha dado, ¿no? No es como tan explícito que diga que un ciudadano por sí solo no puede determinar propuestas de reforma a las leyes colombianas, ¿sí? Por eso la descartaría. Y la C, pues sería, pues como mi respuesta, porque establece que se requiere el cinco por ciento y eso sí lo dice. Entonces, ahí, ahí, gracias Joshua por tu intervención. Ahí quería también aclarar algo. A veces la pregunta... Perdón, yo quiero decir que por ejemplo... Dale, Jesús. Yo quiero decir que por ejemplo la iniciativa popular nos dice, pues teniendo en cuenta que iniciativa popular uno se deduce que es viable porque la definición de iniciativa popular nos dice que cualquier ciudadano, un grupo de ciudadanos puede reformar algo, no sé, o sea, plantear proyectos y presentarlo al Congreso para que éste lo repruebe, lo modifique o lo niegue totalmente y que el cinco por ciento del censo electoral debe estar de acuerdo. Entonces, me dices que es la... ¿qué era la D? ¿Me dijiste? Sí. Listo. Bueno, ahorita lo sigo escuchando, quiero hacer una aclaración, a veces las preguntas no nos hablan a veces respecto de lo que sabemos o no, sino de lo que dice el texto, pero aquí sí debemos tener un conocimiento previo porque nos están hablando de un mecanismo de participación en específico y así van a hacer varias preguntas respecto de este tema. Que el... la acción... No, esos ya son otras... Por ejemplo, el voto o el plebiscito o el cabildo abierto siempre van a necesitar una definición así sea básica de todos los mecanismos. Aquí nos están hablando de uno y uno tiene que tener claro qué es esto, ¿no? Pero aquí nos están planteando una situación y nos están diciendo que si lo que el ciudadano está haciendo es un procedimiento bien o mal de acuerdo al nombre que le da el ciudadano que es una iniciativa popular. Entonces debemos acondicionar la definición de este mecanismo en específico a la situación que nos está presentando el ICPES, ¿no? Entonces de ahí aquí dice el procedimiento realizado por el ciudadano es... Entonces listo, él dijo que por iniciativa popular pero me presento esta situación. ¿Será que la iniciativa popular respecto de esta situación sí cabe o no cabe? Entonces aquí por eso les está preguntando ¿es inviable o es... ¿es viable o es inviable? ¿Alguien más quiere decir el por qué tal pregunta, el por qué tal respuesta y así? En el chat ¿han estado participando? Yo digo que es la serie. ¿Por qué? Porque es que ahí le dijeron la pregunta que no era él solo. Pues en la iniciativa popular se dice que para poder hacer... Pues para poderlo hacer viable se tiene que hacer el 5% pues del censo electoral y pues lo debate el Congreso y pues allá mirarán si lo aprueban o no. Pero como tal él solito no puede decir a decir sí, yo solo. Sí. Listo. Perfecto, Vic. En el chat también que la mayoría colocaban la C y correcto, es la C. Como les decía uno debe tener un conocimiento básico al menos de cada uno de los mecanismos de participación. Bueno, aquí ustedes ya saben qué es la iniciativa popular y qué se necesita. Ahorita vimos los requisitos de cada uno de ellos y como lo decía Caterina, creo que fue la que participó, dijo que era inviable porque sí, aquí dice un ciudadano, uno solo y uno solo no puede. Como lo vimos ahora, sino que se necesita del 5% del censo electoral para presentar una iniciativa popular que reforme una ley. Sí, perfecto. Entonces, eso es. Si a alguien le quedó alguna duda respecto de esta pregunta, puede hacérmelo. No hay lío. La respondemos entre todos. Bueno, entonces, vamos a otra pregunta. No, me encanta que les haya quedado súper claro a la mayoría, por no decir que a todos. Bueno, aquí dice, ¿alguien me puede ayudar a leer? Presidente, Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto? Ahí. Gracias, Alejandra. Listo. Aquí, como me habían hecho la pregunta anteriormente, él quiere convocar a un referendo. Él de por sí lo incentiva y ya el pueblo pues verá si lo hace o no. Entonces, aquí, él quiere proponer o él está diciendo pues que quiere que se ponga en la Constitución o se reforme de tal forma de que la reelección presidencial indefinida que en la Constitución. Entonces, aquí dice que quiere convocar un referendo. Entonces, a ver, vamos a ver las opciones. Véanla ustedes, leanla ustedes y me van respondiendo. Pues, yo opino que es la A porque, bueno, según lo que ya vimos anteriormente, se puede ver que un referendo puede ser convocado por un presidente, por el pueblo y acá pues habla del presidente y quiere convocar un referendo, así que sería la A. ¿Por qué no es la C? ¿O para mí por qué no es la C? Porque el presidente no puede modificar la Constitución por su cuenta sin antes dar como o convocar a este, ¿se entiende? Entonces, por eso yo creo que es la A. Yo opino que es la A porque es que no está diciendo que él ya va a decir que hay una reelección sino que está convocando simplemente un referendo, o sea, está convocando a que otras personas se incluyan para hacer esa reelección, no está diciendo que lo va a hacer está convocando porque así se pueden hacer. Yo digo que la OE porque el presidente por sí mismo no puede convocar un referendo, entonces tendría que hacer las mismas personas lo mismo si va a hacer. Ok, ¿alguien más? Listo, entonces la respuesta es la A, la respuesta es la A porque como o sea, ya, perfecto, como lo dijo Alejandra y Gina creo, es un referendo, y los referendos son uno de los mecanismos por el cual se puede reformar la constitución y la constitución puede plasmarse por un referendo que ya la reelección presidencial va a quedar de manera indefinida. La B ¿por qué no es? Porque es que aquí el texto no está diciendo que el presidente ya la reformó o la está reformando, no, ahí no dice eso, dice que la quiere, que quiere convocar una reforma, una, un referendo, para poder reformar la constitución, ahí él no dice ya la reformó, no, entonces por eso no es, y pues las otras son como más por descarte, la verdad, la de súper descarte porque un referendo pues no, aquí dice por qué los referendos no permiten reformar la constitución cuando es completamente falso y la C sí porque el presidente puede modificar la constitución por su cuenta, sí, eso sabemos también que es súper falso, entonces esto es más un por descarte, pero ya, ahí expliqué por qué la B no es. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. Listo, ¿alguien me puede ayudar a leerla? Porfa, hasta aquí, hasta la pregunta. La constitución política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de si años cometió un delito, no puede ser enviado a prisión ni debe ser juzgado con su código penal diferente del ordinario. Presidente de Turt considera que debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose, por ello, decidió convocar a la ciudadanía para conocer si esta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la constitución, ¿cuál de las siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? Bueno, entonces, el mismo ejercicio, gracias, no recuerdo quién fue que leyó, pero gracias. Ahora sí, lo de siempre, miren la pregunta uno o dos minutos y me dicen, ya sea por micrófono o por el chat, cuál es. los que están diciendo que las... Sí, ahí veo que todos las, sí. ¿Puedo responder? Sí, claro, John, dale una. Bueno, bueno, sería las... porque... es como, o sea, consultándole al pueblo, o sea, preguntándole al pueblo y hace que... mejor dicho, esa ley. ¿Alguien más? Yo también diría que la sé porque el presidente la convocó por un tema nacional. Yo pienso que porque el texto dice que el presidente quiere conocer si las personas apoyarían esa iniciativa, entonces pues, digo que la sé porque haría una consulta popular y así el saber cuántas personas... Yo digo que la ve. ¿Por qué la ve? Porque, o sea, está... Dice que en la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están buenísimos en los otros particulares y lo que el presidente quiere es cambiar esa... eso lo... o sea, que... que se anule esa norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. ¿Quién fue que habló? Angie. Angie, listo. Gracias. ¿Alguien más? Yo no... no sé por qué descartar la... si la está haciendo... ahí dice que solo la está haciendo el presidente. Entonces, no sé, o sea, estaría entre la seis lados, pero no... no sé por qué descartar la... la... la no... la no es porque en la A ahí solo puede convocar el presidente. O sea, solo puede convocar a ese plebiscito, a esa votación. Yo opino que también referendo no sería porque el referendo no lo convoca el presidente. El referendo también lo convoca el presidente. Yo también opino que es la B porque dice que... bueno, dice que decide cómo cargar la ciudadanía para conocer si esta apoyaría que se anule una norma constitucional. Entonces, cuando nos están hablando de constitución, nos están hablando de hacer un referendo. Entonces, por eso también diría que... Es que un referendo no puede ser porque como tal... El referendo no puede ser porque el presidente lo insita más no lo hace. Exacto. Exactamente. El referendo solamente es movimientos políticos, un ciudadano... con la misma ciudadanía. Pero es más... Pero es que el presidente está convocando, ¿no? Solo está diciendo que va a cambiar esto. Es que igualmente quien lo convocó... Pero es que el plebiscito no es para... Pero el plebiscito no es algo que... O sea, sea definitivo. Antes es una opción para preguntarle a la ciudadanía si lo apoyan. Es que ahí mismo está diciendo es algo para apoyar al presidente lo que él quiere hacer. ¿Sí? O sea, no está diciendo que es algo que él ya va a hacer. Entonces, por eso está una duda entre el plebiscito y la consulta popular porque él no está diciendo yo ya voy a hacer esto sino que le está pidiendo a los ciudadanos que se unan a tal... a tal... una de estas... a una de estas opciones para que apoye si es que él llega a hacer una ley o algo así acerca de esto. además, teniendo en cuenta que el plebiscito es más como opiniones más no se tienen en cuenta digamos si la ciudadanía dice que no al final puede ser un sí no tienen la ciudadanía si es solo una opinión. El plebiscito no puede ser porque cuando se abre el plebiscito pues se abre es porque no está en la constitución y acá si no habla de una ley. Exactamente. Bueno, a ver, yo veo... Me encanta que participen así. No, aquí hay tres personas con la mano levantada todavía, cuatro. Claro, el plebiscito se encarga de problemas constitucionales. Además, dice que él va a convocar la ciudadanía para conocer si está de acuerdo o no. sí, yo creo que va más por la sede. Claudia, Gina y Giancarlo ¿ya pudieron participar? Sí, ellos ya lo que hablaron. No sé si tengan algo más por decir. por mi parte. Ah, bueno, no parado. Porque es que como me aparece aquí que están levantando la mano, entonces les voy a bajar la mano. Listo. Ya. Les digo la respuesta o todavía. Sí, profe. Listo. Les cuento que la respuesta es la B. Les cuento que la respuesta es la B. La respuesta es la B porque como muy bien lo decía Alejandra y ella hizo una anotación que me pareció muy precisa y perfecta para el momento y es decide convocar a la ciudadanía para conocer si se apoyaría que como muy bien lo dijo Alejandra, cuando vamos a hablar de reformar o anular cuestiones constitucionales de una vamos al referendo por eso le hice las anotaciones cuando los estábamos explicando varias veces que el referendo principalmente es para reformar la constitución incluso el artículo 347 si no estoy mal de la constitución dice que una de las formas de reformarla es por medio del referendo entonces como muy bien lo dijo Alejandra como es para anular la norma constitucional respecto a los menores de edad entonces utilizamos el referendo profe pero en el texto que usted nos dijo la parte donde dice quién lo convoca y no dice al presidente si si es que gracias dice creo que son partidos políticos entonces pues el presidente puede porque es que él ahí no lo está digamos como ya haciendo los trámites legales sino que simplemente está incentivando eso es lo que está haciendo el presidente entonces es el referendo por esa razón ahí el presidente no dice que lo va a hacer ni nada sino que está convocando está diciéndole a la gente bueno hagamos esto hagamos lo otro pues para incrementar las penales que cometen delitos si lo otro y como hablamos en el cuadernillo si quieren se los comparto ahí están las respuestas ahí se referen por aquí dice cuando la ley de una es el referendo si ley o constitucional listo entonces sigamos 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 ahora vamos a ver los mecanismos de protección de derechos fundamentales eso también sale no son preguntas tan complejas las que salen en el ICPES acerca de esto pero pues es importante tener como los conceptos claros y los conceptos presentes por ejemplo el mecanismo de protección de derechos fundamental el base es el derecho de petición es para solicitar información interponer quejas reclamos ante una entidad pública o ante una entidad privada con funciones públicas o que funciona hacia el público y está regulada en el artículo 23 de la constitución política y en la ley 1755 2015 si no me falla la memoria aquí no lo coloqué pero es la ley 1555 2015 es una ley estatutaria porque las leyes estatutarias hay un dato extra las leyes estatutarias regulan los derechos fundamentales son como dentro de la ley es un poquito más al pico bueno y los las como las características del que el derecho de petición no es solamente para interponer quejas reclamos no sino también para solicitar información y documentos ante la entidad que sea y la entidad tiene un plazo de 10 días para responder y la petición de consulta autoridades la entidad tiene o cuenta con un plazo de 30 días para responder son plazos que la ley ha establecido bueno alguna pregunta sobre el derecho de petición no listo entonces ahora vamos con el famosísimo acción de tutela bueno entonces este mecanismo se aplicó para reclamar ante los jueces de la república la protección inmediata de los jueces de los jueces fundamentales vulnerados o amenazados es de orden de darle primordialidad a los derechos a las acciones de tutela es residual residual quiere decir que se utiliza ya cuando no hay otro mecanismo por eso es que muchos han escuchado aquí creo si no estoy mal que para interponer la acción de tutela primero debe interponerse el derecho de petición porque si una persona va a interponer la acción de tutela y no ven que hayan interpuesto un derecho de petición de una la requiere porque todavía hay un mecanismo para poder reclamar ese derecho fundamental que es el derecho de petición si con ese derecho de petición la entidad no le resuelve su situación respecto de su derecho fundamental a la salud a la educación a la igualdad el que sea ahora sí se puede acudir ante la acción de tutela está regulado en el artículo 86 de la constitución bueno el de la ley 1755 de 2015 se dio acá arriba esto me tengo que corregir la decisión puede ser ante el superior juez que dictó la sentencia por ejemplo que ustedes no están de acuerdo con la decisión del juez entonces ustedes pueden impugnarlo es decir que no están de acuerdo por tales y tales razones y ese juez que dictó el fallo remite esa inconformidad que usted tiene ante el juez superior de este juez que le el juez que emitió la sentencia de medir el fallo o la decisión que tomó a la corte constitucional para su revisión la corte constitucional no va a revisar todas las tutelas porque sería un caos entonces escoge algunas para revisarla y la corte constitucional da su como su su concepto y revoca el derecho o lo admite o lo admite pero con diferentes fundamentos o argumentos y ya esto respecto a la acción de tutela ¿hay alguna pregunta acerca de este mecanismo de protección? bueno ahora el habeas corpus el habeas corpus es un poquito parecido a la acción de tutela pero este solo se utiliza para interponerse también frente a un juez de la república cuando una persona es ilegalmente capturada por ejemplo ahorita en todo el marco del paro nacional los jueces se incrementaron de trabajo respecto a las corpus porque ustedes saben que hubo muchas personas capturadas de manera ilegal que el policiano leyó sus derechos o que los golpeó todo eso es ilegal entonces ¿qué hace la persona o una persona en representación del capturado? interponer un habeas corpus está en el artículo 30 constitucional y lo regula la ley 1095-2006 las leyes que yo les coloco bueno esta va aquí arriba las leyes que yo les coloco aquí está todo cada uno de los pasos para interponer cada una de estas acciones bueno el juez debe resolver el recurso en máximo 36 horas que sucede que se demoró más de 36 horas o que simplemente no pudo recuperar su libertad la persona que no recupera su libertad estando ilegalmente capturado puede demandar al estado eso ya es otro proceso pero pues para puede demandar al estado y decir que me indemnicen porque me capturaron ilegalmente y si el juez no lo resuelve en esas 36 horas puede que tenga un como un proceso pues disciplinario por no acatar como la ley alguna pregunta acerca de este este mecanismo o este recurso listo entonces ahora vamos con la acción de cumplimiento la acción eso sí es un proceso un poquito más largo pero les voy a explicar grosso modo qué significa la acción de cumplimiento se interpone cuando una autoridad no ha hecho cumplir una ley o un acto administrativo no sé el consejo el alcalde el gobernador un acto administrativo es todo lo que emite por ejemplo el alcalde por ejemplo que el alcalde haya dicho que que no que los picuicédulas son tales pero hay un descontrol en el si no lo haga cumplir algo así está en el artículo 87 constitucional y está regulado en esta ley ahí en las leyes pueden mirar todo ahí está todo súper exacto bueno si quien debe hacer cumplir la ley o el acto administrativo cumple con el deber se termina el proceso es decir que si ya se interpuso esa acción ante el juez correspondiente que en este caso ya no es cualquier juez sino un juez de lo contencioso administrativo cuando ustedes escuchen hablar de contencioso administrativo es todo lo concerniente a la administración pública son los jueces que se encargan de las demandas contra el estado que contra digamos el ministerio de defensa que contra un alcalde contra un municipio contra un alcalde no contra un municipio y así es todo lo que tiene que ver con eso entonces ya esto ya lo conoce un juez de lo contencioso administrativo ya eso entran a un proceso y si ya dentro de ese proceso con el juez contencioso administrativo ya digamos el alcalde diga no ya cumplí con eso entonces ya se termina el proceso y ya alguna pregunta respecto de este mecanismo o esta acción listo la acción de grupo y la acción popular son iguales pero diferentes mentiras tienen tienen diferencias la primera la acción de grupo se interpone cuando ya se han causado daños colectivos y se busca una indemnización por esos daños y la segunda son cuando derechos fundamentales colectivos se ven amenazados están en ambas la regula el artículo 88 y ambas también están en la ley 472 del 98 bueno la acción de grupo y la popular se interpone ante un juez contencioso administrativo cuando es una entidad pública la que ha hecho el daño que por ejemplo que ya el municipio lleve seis meses en una construcción pero la tienen sin avanzar y está causando daños ambientales o a la recreación u otros derechos fundamentales colectivos entonces ahí es donde se va ante el juez contencioso administrativo pero cuando es una entidad ya privada la que ha producido ese daño y ha producido esos daños a los derechos fundamentales colectivos ya se va un buen civil eso ya depende del caso eso también es un proceso más largo y todo está aquí en la ley para que ustedes pues le echen la miradita alguna pregunta respecto de alguna acción o todo bien una preguntita con respecto a la acción de cumplimiento eso aplica por ejemplo para la autoridad policial cuando se generan por ejemplo como los temas del paro que pues generan agresión contra los ciudadanos como temas por ese tipo no estoy segura la verdad no estoy segura porque por sí siempre son para autoridades como el alcalde el gobernador las autoridades así locales respecto a la policía no estoy creo que no pero no estoy completamente segura ahí si no ahí me disculpas tranquila pero fue una pregunta pero bueno sería como acción de tutela al vulnerar un derecho sí qué pena gracias por la pregunta porque no lo había si es cuando se vulnera un derecho pero a nivel individual si usted con una acción de tutela quiere hacer valer un derecho fundamental colectivo se la van a rechazar de plano no se la van a recibir es cuando se vulnera un derecho fundamental de manera individual que por ejemplo a María o a Mariana pongámosle un ejemplo a Mariana por ejemplo le vulneraron su derecho a la salud porque no la atendieron colocó un derecho de petición la entidad pasaban los 15 días y la entidad no respondió entonces ahí que sigue la acción de tutela solo a ella de manera individual en su caso pues el de ella le vulneraron el derecho a la salud no quieren atenderla tiene una situación y no la quieren atender y le está vulnerando su derecho entonces ahí es donde se interpone la acción de tutela ya cuando son derechos colectivos fundamentales entonces ahí sí nos vamos hacia la acción de grupo o la acción popular ya sea el caso creo que alguien está hablando pero no la escucho bien ¿alguna otra pregunta? Profe ¿me puedes aclarar lo de derechos colectivos? es que no me ha quedado claro esa parte sí dale tranquila los derechos colectivos es cuando un grupo de personas se ve afectado por ejemplo un derecho colectivo es un derecho a un ambiente sano todos tenemos derecho a un ambiente sano por ejemplo que en el barrio en mi barrio por ejemplo se inunde la calle todos nos vemos afectados no solamente yo sino un grupo de personas entonces todos nos ponemos de acuerdo ah interpongamos una acción de grupo o una acción popular o por ejemplo el derecho a la recreación eso también es un es un derecho que puede ser colectivo porque no solamente me afecta a mí sino a todos a los niños también que no puedo salir al parque porque es que está inundada la calle no son derechos que solo me afectan a mí sino que varias personas en una misma situación salen afectadas no sé si ahí me hayas entender mientras que ya uno individual ya es que solamente en esa situación yo me veo afectada ¿sí me hago entender? ¿o no queda claro? ¿o la enrede más? Sí profe me quedó claro gracias ¿listo? espere miro el chat ah ok profe me puede repetir lo que un juez con presiones administrativo es el juez que conoce de todos los asuntos contra el Estado ¿no? que por ejemplo es que quiero demandar al alcalde al alcalde al municipio no se demanda al municipio porque por un hueco en la vía y X persona se accientó entonces X persona quiere denunciar porque está en ese hueco en la vía y se accientó entonces ahí es donde va y demanda al municipio porque el municipio es el que tiene que velar por esas por esas cuestiones digamos por ejemplo viales eso le corresponde al municipio entonces yo voy de mando todo lo que tiene que ver con el Estado ya sea a nivel local a nivel regional a nivel nacional una persona puede mandar al ministerio de defensa con todo lo que estaba pasando referente al paro nacional es todo lo referente al Estado no sé si con eso haya quedado pues claro lo del juez contencioso qué ocurre cuando no se cumple el tiempo de respuesta bueno un juez siempre va a responder siempre pero por ejemplo en la acción de tutela que el juez falló y le dice a la entidad usted tiene que darle el derecho a la salud a Mariana dentro de las 48 horas entonces creo que alguien tiene el micrófono encendido dale gracias entonces que por ejemplo listo el juez diga el juez que sea porque aquí sí cualquier juez puede conocer de la acción de tutela que el juez laboral haya dicho no yo le concedo el derecho entonces la entidad tal le va dentro de las 48 horas siguientes que es por lo general que le conceda el derecho a la salud a Mariana y resulta que pasaron las 48 horas y Mariana no recibió ningún derecho a la salud por parte de esa entidad entonces ahí se hace un incidente de sacato que es decirle al juez vea juez pasaron las 48 horas y esta entidad nada entonces ahí es donde el juez sanciona a la entidad que por sí por lo general siempre son sanciones económicas monetarias y ya eso es lo que pasa respecto a eso pero pues de resto un juez pues siempre va y pues cuando no responde el derecho de petición por lo general ya se hace la acción de tutela y de por sí nunca pasa nada cuando no responde el derecho de petición no pasa absolutamente nada entonces ahí es donde se responde la acción de tutela porque un juez sí te va a responder y sí va a fallar el fallo es como la decisión que el juez toma y ya bueno voy a repetir por última vez lo de la acción de grupo y acción popular que por aquí lo preguntaron la acción de grupo se interpone cuando ya hay daños causados cuando ya hubo una vulneración a los derechos colectivos fundamentales que los colectivos como los explicadores cuando en una misma situación varios nos vemos afectados y pues con eso se busca una indemnización y la acción popular por el contrario es cuando todavía no ha sucedido el daño pero se ven amenazados esos derechos se ven amenazados por ejemplo que la calle se inundó sí pero que pronto esa inundación vaya a causar daños digamos a las viviendas o algo así que sean graves entonces ahí se coloca una acción popular porque no se ha causado un daño grave pero se va a causar por la situación esas son las diferencias entre acción de grupo y acción popular un ejemplo de acción de cumplimiento que podría ser bueno vamos a hacerlo con actos administrativos que es como lo más fácil para yo poderlo explicar por ejemplo los actos administrativos como les decía son las comunicaciones que emiten las autoridades como de por sí siempre son los alcaldes y los gobernadores ¿cierto? y resulta que el alcalde dijo por ejemplo lo que yo les decía actos administrativos generales que por ejemplo que lo del pico y cédula o que no pueden salir tales personas esto y lo otro y resulta que están haciendo lo contrario y resulta que esa autoridad competente no está siendo cumplir porque no digamos no coloca como a la policía pues a que inspeccione que la gente de tal hora a tal hora no salga o que salgan tales personas con el pico y cédula resulta que no está haciendo nada para que eso se cumpla entonces allí es donde cabe la acción de cumplimiento y dicen vea este es un acto administrativo expedido por el gobernador por ejemplo pero no lo está haciendo cumplir porque se está produciendo esto esto y lo otro y él no está ejerciendo como su su poder el poder que tienen para hacerlo cumplir entonces no sé si haya quedado claro los hay enredo más listo entonces ahora 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 bueno alguien me puede ayudar a leer porfis la acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos por tanto esta se puede presentar ante un juez cuando entonces lo mismo ahorita piénsenlo un minuto dos minutos y me dicen cuál es cuál es cuál no es y por qué siento que eso no estaba tan dura pues sería la porque aquí habla de los de los derechos fundamentales y el derecho a la salud es uno de los principales o sea es uno de los que está por encima y entonces ahí qué qué pasa o sea si ponen en riesgo en la vida de la persona pues ahí le están vulnerando ese derecho exacto eso es y todos en el chat dijeron que la A sí es la A las otras no son la B es puro descarte la C porque con derechos colectivos no sé los derechos colectivos se protegen a través de acción de tutela y se legila sobre el derecho a la vida y acceso bueno eso tampoco es entonces sí es la A bueno aquí un dato ahí extra y es que el derecho a la salud es derecho fundamental o es considerado derecho fundamental solamente porque está conectado muy directamente con el derecho a la vida entonces por eso es considerado un derecho fundamental bueno bueno eso ya es como ya estamos llegando como a lo último que son los estados de excepción de eso sí no vamos a ver mucho la verdad no vamos a ver mucho aquí escaneé en una constitución que tengo como cuadros explicativos y todo que hay tres tipos de estado de excepción estado de guerra estado de conmoción interior y estado de emergencia económica que en lo que estuvimos el año pasado por el COVID-19 estuvimos en estado de excepción por emergencia económica estuvimos en bueno estamos todavía en recesión pero pues el año pasado más más aún en los estados de excepción el presidente tiene algunas facultades que es legislar que puede legislar también puede ordenar el arresto de algunas personas como por prevención por decirlo de alguna manera entre otras facultades que no tiene normalmente entonces respecto a eso voy a mostrarles una preguntilla las diapositivas las van a compartir sí sí señorita sí las vamos a compartir alguien me puede ayudar a leer porfis 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 el estado de excepción es una medida temporal consignada en la constitución política de Colombia a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del estado en caso de grave perturbación del orden público el presidente tendrá facultad por ejemplo restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas ordenarla a prevención preventiva de personas modificar el propuesto presupuesto aumentar y reducir penas modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema las cuales serán evaluadas por la corte constitucional a partir de la anterior definición se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público ¿por qué? ahí está bien gracias bueno aquí la pregunta les está diciendo lo que yo les dije ahorita ¿cuáles son algunas de las facultades que tiene el presidente cuando estamos en estado de excepción? que es cuando nos vemos en grave riesgo pues de que o estamos en peligro pues entonces él hace un estado de excepción el presidente lo decreta obviamente el presidente de tener apoyo de todos los ministros para poder decretar el estado de excepción ya sea cual sea aquí les está diciendo algunas las facultades tendrá la facultad de restringir la aceleración de reuniones ordenar la presión de personas modificar el presupuesto aumentar y reducir penas bueno todo esto eso es una afirmación esto es sí o sí entonces aquí le están preguntando que a partir de la anterior definición es decir a partir de lo que les acaba de decir la pregunta se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público porque entonces antes de decirles que miren bien las preguntas aquí vemos que el presidente tiene facultades que normal o funciones que normalmente hacen las otras ramas del poder público por ejemplo la prevención preventiva de personas eso le corresponde únicamente a la rama judicial solo la rama judicial puede ordenar la prevención preventiva de personas ¿cierto? normalmente hacen leyes aunque el presidente de manera normal puede hacer determinados tipos de leyes pero normalmente las hace el congreso aquí secretar leyes para ordenar atender el problema modificar el presupuesto entre otros entonces aquí hay como una concentración de los tres poderes públicos en el presidente en el estado de excepción entonces de acuerdo a lo que les acabo de decir y de acuerdo a lo que acabamos de leer entonces miren la pregunta las respuestas perdón unos minutos y por el chat o como prefieran dicen cuál es ¿sabes? Gracias. Unos dicen que la C, otros que la D. La A. Bueno, alguno de los que dice cuál es la respuesta puede explicarnos por qué pronto dice que es la C, o dice que es la D, o la A. Bueno, dice, a partir de la... Sí, dale, Fabi. Perdón, yo digo que es la C porque pues igual el presidente nunca, o sea, en un estado normal nunca mandaría a arrestar a nadie, de eso se encarga ya la fiscalía y esos entes de impartir justicia. O sea, este, pero como tal, ahí cambiaría por ese, por ese, pues por esa, por esa razón. ¿Alguien más? Sí, pues como dijo Fabio, es la C, porque, o sea, dijo lo que era, es la C porque sí, normalmente el presidente jamás en la vida nunca va a arrestar a personas, ¿no? En su estado normal no, lo hace la fiscalía que aunque no, no emite decisiones como los jueces, pero hace parte de la rama judicial, la constitución dice que hace parte de la rama judicial. Entonces, como lo hace la fiscalía, entonces lo hace la rama judicial. Y las obras, bueno, el presidente sí puede modificar el presupuesto en estos casos, o sea, sí lo puede hacer, porque el mismo es el que cada año en las políticas públicas que va a hacer y todo lo demás, siempre dice el presupuesto se va a gastar para tales cosas. Entonces, entonces el mismo es el que lo ordena, pero para estos casos, como son casos extraordinarios, puede volverlo a reorganizar. El presidente podría proponer leyes con demanda ordinaria, la rama legislativa, la única que pueda hacer esto, sí, el presidente emite cierto tipo de leyes, son leyes especiales. Y listo, esa es la respuesta. La otra es por descarte. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. Jenny dijo una, hizo una notación muy importante. La de no es porque una de las atribuciones del presidente es proponer leyes, aunque esta función es central de legislativo, el presidente también está tratada. Y listo, chicos. Estas son las recomendaciones finales que yo les doy, que es nunca perder de vista los conceptos clave por la situación que plantea la pregunta. Como, por ejemplo, vimos en la pregunta sobre los menores de edad, que nos dijeron que era la consulta popular y que esto y que lo otro. Pero entonces es mirar las palabras clave. Por ejemplo, Alejandra, que me acuerdo mucho, no se me va a olvidar, que dijo que era el referendo porque ahí habla de anular una norma constitucional. Y ya sabemos que el referendo es uno de los mecanismos para reformar la Constitución. Entonces, tener presente siempre esos conceptos clave para poder responder a la pregunta. Siempre tener en cuenta de dónde te están pidiendo la información, porque uno a veces responde de acuerdo a la información que uno ya tiene o que uno ha adquirido, ¿no? Nunca, aquí nunca responder primeramente con nuestros conocimientos. Entonces, si dicen de acuerdo al texto anterior, entonces usted tiene que responder con lo que le está diciendo el texto y no con lo que usted ya sabe. Listo, hay conceptos que tienes que tener ahí presentes, como un plus a lo que te está diciendo el texto. Pero hay que mirar bien esas cosas. A veces sí es de acuerdo a la Constitución política, es decir, un conocimiento que usted ya debe tener. Pero muchas veces cuando te dicen de acuerdo con el texto o con lo anterior o con la situación planteada, entonces ahí deben fijarse muy claramente en el texto. Y lee bien los actores que se presentan en la situación de la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta de la Ley de Seguridad Social, que un ciudadano quería incentivar o hacer una iniciativa popular, una iniciativa legislativa popular. Entonces, ahí decía un ciudadano. Eso es un actor que está en la situación. Y no es un ciudadano, sino que ya sabemos que es el 5% del censo electoral de la región en la que se va a hacer. Entonces, muchachos, eso es todo. No sé si tengan preguntas, cómo les pareció. Me gustaría así mucho saber cómo les pareció. Y ya, eso es todo lo que yo tenía por darles el día de hoy. Y de verdad, muchas gracias por conectarse, por estar atentos, por participar. Que me encanta que participen porque eso es darme a entender a mí que ustedes sí entendieron, de que sí me entendieron, de que no los enredé tanto. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo, profe, es que no entendí tal cosa. O, mira, es que usted me enredó más en esto. Díganlo con sinceridad que yo no me voy a enojar. Al contrario, eso me va a servir para hacer mejor las cosas en una próxima oportunidad. Y listo, chicos. Gracias. 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 Gracias.